¿Quieres festejar tus quintes y tenes problemas con el video? Profiestas pensó en vos. Estuvimos en un backstage junto con Carlos Hermosilla quien nos contó sobre esta nueva modalidad en los quintes. Ahora aprovecho este medio para desearle a Yamile un muy feliz cumpleaños y espero que la pase muy bien en su fiesta y que sea muy feliz en su día. Música Bueno, en lo que es en el rubro videos hay una tendencia que está muy marcada que es la realización de videos para proyectar esa noche en la fiesta. Ese tipo de videos puede ser videos recordatorios o también videos de ficción. Videos recordatorios es cuando se proyectan fotos de la infancia tanto del novio como de la novia y que terminan con algún mensaje. O puede ser más divertido de hacer algo de ficción. Es decir, los novios se están animando a actuar y a actuar tanto la novia como el novio junto con sus amigos para hacer un video para homergar a la gente que está en la fiesta. Este tipo de video puede ser desde hacer un videoclip de una canción hasta hacer un video de Misión Imposible hasta hacer videos, caricaturas con fotografías de los novios y junto con los amigos también. Elegí este video porque, no sé, principalmente por el tema de Misquince, porque como era de Hollywood, o sea, yo tenía que ser famosa. Las cumpleañeras de Quince, por ejemplo, ¿cuál es lo que más piden? Las cumpleañeras, mira, hay de todo. Sí, son más audaces. Alguna cumpleañera te puede pedir ser Gatúbela, Superchica, te puede elegir hacer Gloria al Verano, que es una imitación de la película de la propaganda de Quilme. Puede ser, puede elegir Misión Imposible, puede elegir Los Ángeles de Charlie, puede elegir, mira, hay Viaje en el Tiempo, Click, como la película, que rebobina, va en el futuro, vuelve al presente. En ese sentido, las cumpleañeras, como ya hemos dicho, son mucho más audaces y se puede hacer lo que se les ocurra. ¿La duración del video hay que tener en cuenta? ¿Tiene que ser de mucho tiempo o corto tiempo? ¿Depende el evento que se está realizando? En cuanto a la duración del video, yo, nosotros le aconsejamos a los clientes, y les aconsejo, ya sea que lo hagan con nosotros o no al video, que si el video es dinámico, es entretenido y tiene un guión, no importa la duración. Obviamente, no puede ser un video de 45 minutos, pero puede ser tranquilamente un video de 15, 20, 25 minutos. Nosotros hemos realizado videos de 28 minutos, en los cuales era tan dinámico y entretenido, que no te das cuenta del tiempo que estás viendo el video. Obviamente, no tiene que ser muy largo, porque si no, haces una reunión para que vayan a ver la tele, digamos. Entonces, tampoco muy largo, pero no importa que tenga 15, 20, 25 minutos. Ni tampoco muy corto, porque si haces un video de 3 minutos, 5 minutos, siempre quedas con la sensación de que falta algo. Y es más, te va a faltar algo. Sobre todo cuando haces selección de fotos, es otra cosa que se aconseja, es en las fotos están, en el video álbum que armás para proyectar esa noche, o están todas las personas que vos querés que aparezcan, o no están ninguna. ¿A qué me refiero? O está la abuela, tienen que estar todas las abuelas, si está la tía, tienen que estar todas las tías, o están simplemente las familias, papá, mamá y los hermanos.